¿Ya? ¿Ahora mismo? ¡Ahora mismo! 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 ¡ Sí, aquí se ve muy bien. Aquí se ve, pero es que vamos a decir, veo eso y eso y digo, pues vaya. ¡Gracias! 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 Mira, Belén, este... Sí. Sí, está. Si lo ves bien así... Sí. Incluso me ponía un pelín más de frente porque hasta dónde puedo avanzar que no lo voy a hacer. Sí, sí, puede avanzar más, ¿no? Todo lo que queramos, porque es que realmente... Nosotros somos los que disponemos... Sí, la cosa es que es que fastidie ese plano. Esa cámara está en medio. Echaros un poco más para atrás. No, vete más para atrás. Vete más... Más para adelante, más para adelante. Coge la cámara y vete para adelante. Más, más, más. Ahí, ya está. Ahí, ahí está bien. Damián, echaros para atrás. Isidro, cuando podáis os echáis para atrás. Sí. ¿Y se puede poner alguno más en este lado? Claro, y hay aquí más dos. Ya, ya, pues venga. Y ahí hay otro. Ahí, ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Übre acción la Lakota? ¡Eres! ¡Solpe acción laлitaea! ¡ 힘들ado de los tiempos contra fotos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!